La Dama de la Rosa Sobrecogedora historia donde se mezcla la novela histórica, de caballería, negra y de fantasía. Narra en tercera persona diferentes asesinatos cometidos en la isla de Cristal, donde las víctimas siempre son mujeres jóvenes. Es a partir de la extraña muerte de la reina Esmeralda la que hace a su hija, la princesa Elba, tomar el rol del típico detective y luchar contra ese depredador para darle el castigo que se merece. Con tan solo 18 años, Ángela Bonilla provocó en los lectores la mayor sorpresa que podrían imaginarse. La Dama de la Rosa Una novela de Ángela Bonilla